San Joan d'Alacant última ya los preparativos para la quinta edición de la carrera nocturna de 10 kilómetros y 5 kilómetros, una carrera que forma parte del Trofeo Hogueras de San Juan. Otro año más, San Joan d'Alacant se queda sin sus queridas fiestas, las hogueras. Es por ello que este año han querido mantener la carrera nocturna que se hace motivo especial de estas fiestas. Este año la carrera nocturna se celebrará el 3 de julio y hasta el día de hoy hay ya 500 inscripciones recibidas. Se espera que puedan recibir hasta 1.000 inscripciones, puesto que es lo que permite la normativa que hay en vigor. Hasta el 30 de junio se podrán recibir las inscripciones y la gente podrá apuntarse para participar en esta carrera nocturna tan especial. El recorrido será el de todos los años, totalmente urbano, saldrá desde la avenida de la Rambla, recorrerá varias calles de San Juan y como sabéis una novedad que se introdujo hace unos años fue pasar por Benimagrel. Sube el puente de Benimagrel, recorre las calles de Benimagrel y luego vuelve por el puente a la recta final ya que es Jaime I y la Rambla donde está tanto la salida como la meta. Teníamos muchas ganas de poder celebrar eventos de este tipo y también los deportistas que también se han visto sometidos durante todo este tiempo a grandes restricciones pues también tenían ganas de salir a la calle, un deporte como es el running para poder correr y poder disputar las diferentes competiciones que se hacen en toda nuestra provincia. Este año como novedad habrá dos turnos de salida, una carrera de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros. Seguro vamos a hacer todo lo posible porque la gente esté lo más separada posible por cumplir las medidas de seguridad y para ello este año una de las novedades va a ser que vamos a hacer dos salidas, vamos a hacer una salida para el 5.000 y una salida para el 10.000 con dos o tres minutos de diferencia para que la gente no se agolpe a la hora de la salida. La avenida es suficientemente grande para que la gente esté separada y tres o cuatro minutos de diferencia entre una carrera y otra no va a haber ningún problema para que la gente pueda correr con tranquilidad. La cursa tendrá lugar el 3 de julio a las 9 y media horas de la noche y la gente se puede inscribir a través de www.chronotag.com hasta el día 30 de junio.